Hola, estamos en un restaurante que nos ha traído un amigo que es español y que está trabajando en inglés que se llama Masabashi ¿Nos tenemos bien allí? No, yo estoy diciendo el amigo El restaurante Bueno, el amigo se llama Carlos y es profesor de niños, bueno, de colegio y colegio Yo fui ahí dentro de vídeo Sí, y nada Se ha traído aquí porque dice que es un restaurante y bueno, tiene pinta y quiere que lo probemos así que a ver qué tal Pinta buena, la tiene Sí, está muy bueno todo O sea, bueno, eso parece Ya que podemos enfocar Bueno, esto por una parte, o sea, es la comida Mira, ese es Carlos Saluda Y estamos enseñando La comida Eso es pan Ya está, es lo único que te puedo decir porque además ya no sé Bueno, y... Y eso, bien, ahora nos van a traer más chinchos Y nada, pues, nos enseñaremos cómo lo sacan porque nos ha dicho Carlos que lo sacan de una manera muy peculiar Y ya está Tienes que decir algo más caro No Nada que decir sobre este restaurante Luego... Restaurante de lujo, bueno, bueno Pues luego os lo enfocaremos Ya, luego saldrán muchos Al mirar súper raro, eh, para estar haciendo Bueno, luego os enseñamos más cositas Hola Hola, os voy a enseñar a comer Mmm... carne ¿La batirPRES, oí, ¿no? jerk aksi Tocí 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 Tomaj Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video